Buenas gente como va? Acá Bruno Ventral Music de nuevo para compartirles un poco de producción de música electrónica 100% en Ableton, en este caso nos toca la tercera parte de nuestra serie de videos de tecno hipnótico, lo que vamos a ver hoy va a ser como desarrollar un track que ya veníamos preparando para hacer la estructura del tema, ya teníamos el loop principal, lo que formaba el sonido principal del tema con todos sus sonidos y ahora vamos a desarrollar la estructura, como siempre si este contenido te sirve de alguna forma, te interesa, nos puedes dejar algún comentario, suscribirte, dar like, todas esas cosas nos ayudan muchísimo a seguir haciendo videos y cualquier cosa también podes contactarnos por clases particulares o por cursos, no solo somos un canal de youtube, somos una escuela de música, así que bueno vamos a meternos de lleno con esto, vamos a comenzar a desarrollar la estructura del tema, entonces vamos a pasar a esta otra vista que es la vista de arrangement, la que nos permite justamente diseñar una estructura cronológica hacia la derecha del tema, vamos a notar que acá tenemos como una grilla y tenemos como dos medidores, dos reglas, una de arriba que dice estos números y una de abajo donde aparece más minutos y segundos, la de arriba que es muy útil, estos números nos están indicando cuántos compases suceden digamos en la grilla, o sea empezamos del compás número 1, si agarramos la grilla vemos que ahí aparecen los números intermedios, de hecho acá podemos por ejemplo yo divido la grilla en 1 sobre 4 que sería un bit, cada casillero de la grilla va a ser un bit, entonces obviamente tenemos un compás que dura 4 tiempos, 4 bits y después empieza el compás número 2, 4 tiempos, el compás número 3, 4 tiempos y así sucesivamente, entonces si lo vemos más macro, si alejamos mucho esto, empiezan a aparecer números más grandes, o sea del 1 saltamos directo al 17 porque acá en el medio tenemos 16 compases, y así, entonces esto es una ayuda visual muy importante para entender donde tal vez queremos que sucedan las cosas importantes del track, tal vez podemos pensar que obviamente del compás número 1 al 16 ocurre algo, del 16 al 33 otra cosa y así, la música electrónica y sobre todo este estilo, vuelvo a decir, el tecno hipnótico que se basa mucho en la linealidad, en la cuestión bien hipnótica que queremos que las cosas sucedan linealmente, digamos valga la redundancia, o sea como que no hay mucho cambio demasiado rápido, ¿no? porque los cambios están más dados por cómo se tocan los temas en vivo, por el DJ, por el mixer, entonces es un estilo que va bastante lineal, entonces probablemente no va a ocurrir tanto cambio entre cada compás, no significa que no pase con otros estilos, eso ya depende mucho de la música que hagamos, pero bueno, es una ayuda visual, ¿sí? entonces por ejemplo, esos son los compases, y la línea de abajo es la línea de tiempo, y también nos ayuda entonces a entender, digamos, de tal compás a tal compás, cuánto tiempo pasa, por supuesto que el tiempo en relación a los compases va a cambiar según la velocidad, el BPM de nuestro tema si nosotros vamos a un BPM muy rápido, van a pasar muchísimos más compases, pero no va a cambiar tanto los segundos, ¿sí? fíjense, si yo cambio el BPM del proyecto, como lo único que se ve que se modifica es el tiempo de abajo, de segundos y minutos, pero los compases arriba siguen iguales, ¿sí? bien, lo que puedo empezar a pensar es, listo, yo quiero que este tema sea del estilo tecno hipnótico, entonces, ¿cuánto duran generalmente los temas? y más o menos duran 5 minutos, ¿no? 5 minutos y medio, 6, tal vez alguno un poquito menos, pero es un buen número 5 minutos entonces, lo que puedo hacer ya es ir guiándome, me fijo en la grilla de abajo de los segundos y me fijo que dice acá 5 minutos voy a poner una grilla más grande, 4 compases, y entonces podría ser un buen número para terminar acá el compás 173, por ejemplo así hacemos coincidir algo cuadrado, digamos que a los 172 compases muere el tema y justo estará muriendo más o menos a los 5 minutos vos, ¿sí? no tiene que ser exacto, pero bueno, es para más o menos tener una idea, bien entonces, lo que nosotros produjimos, que es esto ¿cuándo va a estar ocurriendo eso? eso que sería el momento central del tema ¿y cuál es el momento central del tema? y bueno, es lo que ocurre justamente en el medio de la producción, ¿sí? porque los temas de música electrónica, y sobre todo, de nuevo, este estilo de tecno que está diseñado para mezclar en vivo y para superponer un track con el otro tenemos siempre una parte de intro y una parte de outro bastante lineal, bastante larga que va a estar pensada para que se superponga con otro track entonces, lo más importante de nuestro tema lo que se va a escuchar full, full y va a salir por los parlantes y vamos a apreciarlo va a ser la zona del centro ahí va a estar todo, ¿sí? entonces, probablemente este momento que nosotros acabamos de producir va a ser en la parte media central entonces, yo asumo que esto recién va a estar ocurriendo más o menos en esta porción del tema ¿sí? no sé si voy a tirar todo eso del momento 1 entonces, esa es una forma, por ejemplo de ayudar ya a plantear la estructura un poco más rápido entonces, ¿qué es lo que hago yo? cada uno tiene su forma, ¿eh? hay gente que prefiere empezar desde el 1 y después estirar hacia adelante pero a mí lo que me gusta hacer, por ejemplo es decir, bueno, si ese momento es un momento un poco más central entonces, lo que voy a hacer es grabar todos estos clips que tengo de este lado los tiro, por ejemplo, ya en el compás 65 ¿por qué en el 65? porque en el compás 65 es cuando más o menos estamos cerca de los 2 minutos es donde ya pasó prácticamente la intro del tema ¿sí? entonces, ¿qué hago? posiciono el cursor en el compás 65 y le doy rec acá arriba vamos a dejar unas vueltas ahora sí puedo desactivar el play que tenemos como nosotros tenemos los plays de los clips desde esta vista fíjense que todavía esta vista figura de esta forma, media gris porque está funcionando el play de estos loops pero si yo quiero que empezara a activar esta vista ese botoncito naranja nos desactiva los plays de la vista Session y pasamos a usar esta vista Arrangement ¿sí? pues acá está todo lo que se grabó lo que hizo el icon fue grabar todo lo que había en esa vista reproduciéndose y lo grabó de esta forma también se pueden arrastrar los clips así sí, también nos podemos hacer así no hay ningún problema pero creo que es muy práctico esto ¿sí? bien es muy común que quede como un excedente fíjense que si yo alejo y acerco hay una partecita que se pasó voy a borrar eso bien ahí nos quedamos con algo bien cuadrado entonces ahora que yo entendí que esto que va a ocurrir a los dos minutos por ejemplo voy a empezar a diseñar lo que es mi introducción al tema ¿sí? entonces importantísimo el canal de Sidechain que es lo que nos envía la señal al kick digamos lo que nos envía la señal de kick a los sonidos que tiene Sidechain pero que el canal está apagado este va a durar todo el tema seguro así que ya los tiro todo porque es un canal que está hecho para enviar señal de Sidechain no tiene que estar en algún momento algunos sí algunos no va a estar siempre así que este los tiro totalmente ya está 5 minutos entonces bueno empecemos a diseñar la intro por ejemplo bajo y kick probablemente esto arranque desde el tema ¿sí? al principio de una también es un estilo acá lo malo de diseñar la estructura de los temas que depende mucho del sonido que queramos lograr entonces no hay una forma de decirles bueno así se estructura un tema de música electrónica es muy distinto pero según los estilos pero bueno en este estilo es verdad que ya la parte grave y ritmo suele arrancar bastante del principio porque es lo que un poco también nos ayuda a la mezcla del tema con otro si nosotros arrancamos un tema y en un minuto y medio no tiene bajos y es solo pads y es difícil de mezclar o tal vez sirve más para una introducción o para un principio de set pero no es lo que estamos buscando con este track entonces arrancamos con el kick y el bajo vamos a ir viendo que más tiramos tal vez alguna de las secuencias principales por ejemplo el waitel principal podría ser podría ser un poco el drone la textura esa que teníamos que es esta pero vamos a empezar también a trabajar para que tengan un desarrollo entonces lo que puedo hacer es venir no sé alguna etapa de lo que tengo algún filtro por ejemplo acá la ecualización la parte aguda de la ecualización y hacer que comience mucho más callado ahí por ejemplo un poquito que se tome su tiempo acá tenemos los tops digamos las partes agudas de la batería se me ocurre que por ejemplo el compás número 17 después de 16 compases metemos el hi-hat podemos darle un poquito también al mismo drone que acabo de levantar el filtro vuelve a hacer que se calle un momento y vuelve a aparecer después bien entonces ahora vamos a empezar a tener en cuenta siempre esto de la cuadratura de ir decidiendo qué pasa con nuestro tema cómo evoluciona a medida que van pasando cierta cantidad de compases ustedes imagínense cuando producen muy parecido a cuando tocan como DJ si tienen la experiencia de estar todo el tiempo pensando y contando en la cabeza y haciendo los cambios y los movimientos manteniendo esa cuadratura para hacer que todo vaya hacia adelante y se mantenga esa cuestión muy bailable en la producción es algo parecido si y sirve mucho pensar así entonces bueno entró el hi-hat en el 17 al número 25 por ejemplo ponemos este segundo white table que responde también voy a entrar en el white table y a ver si tal vez podemos callar un poquito para hacer que no entre tan de una puedo hacer un poquito menos ganancia ahí del explicador y también tenemos este otro analog ¿te acuerdas? ya me había olvidado es más me parece que este que es bastante central podríamos ponerlo antes voy a ponerlo acá en el 17 también bien y al 33 diría que entre el hi-hat el que va en contra del tiempo uy, tomás el volumen el hi-hat bien este drone ya me está pareciendo demasiado intenso para el momento todavía así que vamos a seguir trabajando esa automatización se fue muy rápido que se mantenga un poco callado todavía después va a volver a aparecer por ejemplo al 49 podría venir un momento también de cambio o algo ¿sí? entonces ¿qué podemos hacer una vez que ya venimos tal vez tanto tiempo fíjense que ya íbamos casi un minuto y pico con todo cenando al mismo tiempo algún descanso de algo ¿sí? entonces por ejemplo kick puede venir bien algún filtrado o algo acá tenemos preparado un autofilter voy a pick al 49 aparece un poquito de filtro de kick no, perdón es side change se me ha confundido kick autofilter o no venimos de acá no mucho tiempo tal vez si no queremos bajadas muy largas poco y tal vez ahora cuando vuelve ponemos el rail ok y ahí tendría que volver el kick que no me salió ¿por qué no? ah no lo hice kick no 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 siente que ahí recién llegamos a lo que teníamos antes después de toda la ilusión bien hasta ahí llegamos perfecto podríamos hacer algunos ajustes más ahora vemos el sonido algunas automatizaciones para hacerle algunas cosas más interesantes pero ya se me va ocurriendo que por ejemplo cuando llegamos a este punto podría haber también un momento de cambio tal vez de algo que pase y algo que viene muy bien y que se usa mucho es relajar un poquito con los agudos sacar algunos elementos entonces voy a estirar varios sonidos a que duren cuatro de estas compases que no son compases sino son comunidades de cuatro compases cuatro de estas barras más todo lo que no es agudos pero que no haya platillos así pasa esto ahí va quedamos con un momento medio grave más profundo y ahora le vamos a dar un trabajo más también sonoro a eso pero sería como para ya ir marcándolo voy a poner también algunos de estos sets de estas banderitas que son muy útiles para guiarse un poco entonces lo que se me ocurre es hacer un momento de ir un poco más grave vamos a ver estas cuatro estas cuatro barras después se me ocurre que acá cuando llegamos al 89 se vayan los graves al revés queden solo los sintetizadores las texturas y medio una especie de bajada está bien corta no suelen haber bajadas muy largas en este estilo es como que aburre mucho sino es un momento de tensión y ahí salimos con todo acá en el 97 por ejemplo podemos ya volver con todo es una opción esto entonces ahí ya tenemos planteado un poquito el esqueleto de lo que sería lo principal por supuesto falta todavía hacer lo que falta acá y todo eso pero bueno para allá ir también guiándonos un poco de qué va a ocurrir en cada lugar yo suelo hacer mucho esto como que voy planteando un poco digamos lo que sería el formato principal del tema y después me meto más de lleno a lo que sería la automatización el diseño sonoro y todo lo que queramos hacer de detalle pero bueno la verdad es que hay que ver también qué le sirve a cada uno es muy personal bueno entonces por ejemplo vamos de nuevo a la intro este sintetizador el analog por ejemplo tenía un valor que hay también que acordarse cuando uno produce los sonidos importantísimo no olvidarse el potencial que tiene cada sonido para trabajarlo tal vez cuando lo había diseñado se me habían ocurrido un montón de perillas para mover y ahora la verdad no me acuerdo pero bueno vamos a ver acá cuando en el 17 arranca el analog puede ser algún movimiento de decay o de filtro me sigue apareciendo la textura del drone muy fuerte le abasóis un poco esto está buenísimo poder marcar algunas transiciones tal vez o algunos cambios con pequeñas automatizaciones para resaltar tal vez en los cambios que aparece algo se va algo entra algo nuevo todo ese tipo de cambios puede venir bien a veces resaltarnos con alguna pequeña automatización así no caemos siempre en el típico efecto esos efectos de ruido blanco que está bueno a veces evitarlos entonces puede venir muy bien por ejemplo se me ocurre a ver cuando metemos el filtro este de aquí ya me olvidé donde era antes de que entre el ride este tipo de aperturas del sintetizador entonces voy a ir a mostrar automatización o lo puedo un poco inclusive grabar que también viene muy bien que voy a hacer selecciono arriba acá este símbolo que sería de grabación de automatizaciones este símbolo amarillo tiene que estar activo me fijo que en ningún canal de mi tema esté prendido el botón rojo de grabar así no sobregrabo ninguna pista que no quiera y ahora lo que hago simplemente es poner rec y empezar a mover el valor entonces ahora en el momento este que filtramos el kick meto algunos levantamientos ahí de y que hay ahí quedó grabado para abajo y se cayó mucho y por ahí en el medio de la sección puedo meter algunas también perfecto hay que grabar un par de automatizaciones del decay me gustó vamos a ver que más por ejemplo está este hueito el verde que me parece también muy constante y un poco cansador un poco cansador arranca un poquito más chico un poco cansador y les vegas no encuentro mucho para hacerlo la verdad lo que se me ocurre es cuando volvemos cuando entramos para tener un poco de margen después entonces aprovechar que hay un poco que hay un cambio y volver a callar un poco este sonido este momento por ejemplo que tenemos acá medio profundo como de gracias es una oportunidad muy buena para agregar toda la atmósfera al track y que se sienta con esa profundidad entonces no se voy a empezar a probar por ejemplo este way que es el principal y ahí tenemos por ejemplo release para agregar un poquito puede quedar bueno esto probable es lo que pasa si le agregamos release seguimos para acá Ah, por ejemplo. Y no nos olvidemos que también tenemos los canales de retorno. Los canales de retorno también se pueden automatizar y también pueden tener un rol sonoro y de arreglos a lo largo de la estructura. Entonces, por ejemplo, acá hay un reverb largo que está recibiendo todo el tiempo sonidos. Y podemos tal vez forzarle un poquito en este momento, ¿no? Que es un momento donde se callan los agudos. Aprovechar y forzar un poco este reverb. Si no nos alcanza con lo que tenemos. Distorsión. Algo. Probemos. Voy a arrancar en DriveWay 0 y cuando llegamos ahí. Fíjense cómo cambia ahí. Bueno, ahí tenemos una idea, por ejemplo. Bueno, entonces, voy a automatizar en el canal de reverb largo que a lo largo de esta bajada de agudos, digamos, esta parte grave, crezca esa distorsión en el reverb. Así le da. Y vamos por acá. De a poquito, de a poquito. De a poquito. Fíjense también cómo está comprimido el reverb en sí. Un poco está conteniendo. Está conteniendo toda esa... O sea, obviamente el compresorero está conteniendo la dinámica de agarrar. Pero podríamos experimentar qué pasa si soltamos un poco el threshold para que comprima menos y un poco agregue caos, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado porque después hay que volver a esto. No, perdón. Acá sería el drop del tema, digamos. Y siempre digo esto. Cuidado con sumar mucha intensidad en las bajadas o en los momentos de silencio. Porque después hay que equiparar cuando uno vuelve. Si uno agrega muchísima intensidad y carga todo de energía y después no tenemos tanta energía para volver, se siente como que no es lo suficiente. Entonces hay que mantener un equilibrio. Pero podemos probar qué pasa si en el momento de no kick, acá, hacemos esto. O tal vez no es algo tan de volumen y threshold, sino probemos algo... O sea, la distorsión está ahí distorsionando el sonido y todo. Pero siento que podría haber algo más de tipo ruido, ¿no? Un poco más textural. Entonces, probemos. A ver, bocodar. Puedo caer bueno un poquito ahí. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a hacer que el dry wet del bocoder que está en el canal de retorno. Vaya creciendo un poquito en ese momento, ¿sí? De 0 a 100. Después lo hacemos volver cuando entra el drop. Que sería acá. Lo hacemos volver de a poco. No. 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 lo que voy a hacer con el drone que había callado bastante los agudos también en este momento ya que voy a ser más libre de agudos fíjense lo distinto que es el tema ahora en esta posición hay una diferencia no significa que tenga que ser siempre así vuelvo a decir puede ser súper lineal el track y no tenemos demasiado cambio y también está bien pero bueno en este caso pintó a hacerlo de así digamos me parece interesante mostrarles como con un poco de ajustes en el retorno y por de un poco automatizaciones ya cambia muchísimo la intensidad lo que está pasando es que podríamos hacer para terminarlo bueno yo diría seguir con esta esta sección así estas cuatro barras se la van con vamos a hacer tres de estas barras y cuando llegamos acá al sería 109 sacamos el raid si a veces esto de raid constante platillos todo el tiempo cansa un poco también entonces sabes está bueno hacer esa repartida de un poquito de raid sacar poner digamos tener esa dinámica entonces hacemos tres con raid y después pum sale si vamos a tirar un poquito todo para que siga ya de hecho ya podemos hacer un acercamiento a los cinco minutos después vamos a ver qué pasa con el outro y toda esa parte pero bueno ya lo vamos estirando ahí se va el raid vamos a poner tres más vamos a ir bajando ahora voy a hacer también el release que había agrandado de sintetizar white table vamos a ir bajando luego a poco ahora está bien poder hasta 129 pulvieron se me ocurre que acá en el 129 para meter otro cambio por ejemplo sería podemos volver a poner el raid sacando los otros platillos digamos quedarnos solo con el raid pero hacerle alguna variación sonora como por ejemplo menos sustain algo así algo así algo así un poco de silencio los hacks pero después podemos ponerlos de nuevo más chiquitos tal vez o sea ahí está con el raid solo y variamos acá a los dos barras de nuevo los hacks pero esta vez más chiquitos menos digay bien y te diría que acá ya podemos empezar al 145 a pensar como que esto va a ser el momento de otro si entonces está listo que había puesto en el evocor que había puesto en el retorno también vamos ya medio cayendo las llegando hasta este momento la textura de esta también vamos a ir callándola vamos a llegar a filtrar si se quiere el kick un poquito al final excelente bien bueno entonces repasando para este estilo la estructura que diseñamos está basada en pensar cuál va a ser la duración total del track un poco ubicar el momento producido como momento central del tema en el medio diseñar intro hacia atrás y después ver qué pasa hacia adelante como verán no es un estilo que se caracterice por demasiadas variaciones en el tema es algo muy lineal las variaciones son que sale una cosa vuelve a entrar después cambia un poquito el sonido pero creo que lo importante es pensar en esto de ir planteando lo que va sucediendo para favorecer estos cambios rítmicos en cuadratura para favorecer la linealidad y la intensidad que tiene este estilo siempre yendo para adelante siempre hipnótico siempre lineal con un poco del laburo de trabajo en automatizaciones en efectos de retorno en plantear tal vez un momento más atmosférico un momento más rítmico un momento más intenso fíjese que acá podemos plantear como que la primera parte es una parte más grubera más rítmica después tenemos un momento más atmosférico más profundo que sería este con más efectos y después tenemos un momento más fuerte con todo al mismo tiempo un rato de esto y después volvemos al otro más rítmico son como diferentes versiones de lo mismo que van sucediendo una después de la otra eso espero que haya servido espero que no se haya hecho traté de hacerlo lo más rápido posible pero también que no quede algo hecho así nomás o sea espero que haya quedado un buen balance cualquier cosa nos escriben gracias por todos los comentarios que nos dejan y todas las sugerencias vamos a seguir haciendo videos de esto que yo sé que hay poco y lo vienen pidiendo mucho sobre todo también el tema de poll group estaría bueno hacer un video parte 2 de eso así que bueno muchas gracias nos vemos la próxima chau